¡Muy bien! Muy prontito volvemos a... ¡Qué flojo está el internet, por favor! Por suerte acá a través de Facebook podemos transmitirlo bien. Decía que muy prontito volvemos a las 100.3 FM Las Palmas. Ya gracias a Dios está totalmente recuperado hoy en casa el director Kiko Vallejos Velasque. Así es que, bueno, ya en estos días vamos a arrancar de vuelta después de una semanita de descanso. Vamos a estar arrancando con ese pimienta gusto a la tarde. Por ahora, por la mañana, vamos a ver noticias. Arrancamos con el depo en este techo del mundo. 18 grados la actual, la sensación térmica 18, el viento 11 kilómetros, la visibilidad 10, presión atmosférica 1016, humedad 90% y punto de rocío 16 grados. ¿Qué nos espera hoy? Sí, hoy no es bastante complicadito, inestable. Aparentemente tipo 12 podrían haber algunos chubacos. Esto se mantiene hasta las 2 de la tarde. Desde luego, aparentemente vendrá llovizna. Y a partir de las 5 de la tarde ya se empezaría a despejar un poquitito el tiempo. Para mañana, para viernes, para ver qué onda. Sí, todo el día se va a pasar mal también y el domingo también. Hasta el lunes aparecen con llovizna. Después sí, ahí ya tenemos como que buen tiempo. Se espera algunos chaperrones, la temperatura volvemos. Pero acá estamos de vuelta compartiendo esto. Bueno, acá no a todos. Que no vota por mercadería, que no se deja arrear y toda esa onda. Votó en mayoría al Dr. Flor. En mayoría al Dr. Flor. Así que bueno, como decíamos ayer, la genéticamente elige. La genéticamente elige. Y vamos a ver cómo queda todo esto. Porque se viene una época interesante de muchas definiciones. Cambiando de tema. Se viene el 19, voy a confirmar esto. El primer encuentro regional de baterías y batucadas. Carnaval de la Dulce de las Palmas Chaco. Taller de Zamba Nope. Con Andrea Lovera, que va a estar presa a la Graphic. Ahí está. Así que bueno, se viene, empieza el carnaval. Terminó el verdadero corso, que es la política. Y ahora viene el carnaval. Viene el carnaval. Y ahí vamos a estar ya con luz argentina. Este 10. Disfruta. Va a ser mucho corto. Estamos teniendo nuestra verdadera mente de esto que es el carnaval de las palmas. Este multitudinario. Se va a hacer ahí en la bajada del puente. En la entrada de lo que es la costanera. La unión de la costanera con IA 3 de Abril. Ahí va a estar montado el escenario. Y va a estar, bueno, todo lo que es un lugar amplio, lindo. Y bueno, vamos a ver qué cantidad de gente con cita. Está muy bueno para sacar fotos desde el puente. Que se va a ver perfecto. Así que bueno, mañana a la tarde vamos a estar, Dios mediante, en corrientes. Para, bueno, seguir de cerca todo esto, ¿no? Todo esto que plantea esta caravana del si se puede. Y a ver realmente si se puede, ¿no? Si se puede porque después de esas pasos raras, un poco raras porque no se... Multitudinario. ¿Qué pasa? Vamos a ver si se resuelve en primera vuelta. Si hay segunda vuelta. Lo cierto es que los dos principales candidatos están haciendo sus respectivas campañas. El impacto visual se está llevando Mauricio Macri. Con esta... Y bueno, vamos a ver... Bueno, cerrando un poquitito, se viene esto, ¿no? Esto de la batucada. Por primera vez aquí en Las Palmas. Esto va a ser el 19. El 19 en la Plaza Central a partir de las 5 de la tarde. Y va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo. Luz Argentina presenta todas sus figuras. Mañana vamos a intentar tener una nota con el presidente de Luz Argentina. Buesta tarde. Para que, bueno, lleve todo esto a la información, ¿no? El tiempo está amenazador. Vamos a ver qué pasa. Me acuerdo que ya Luz Argentina hizo una presentación y le llovió esa vuelta. Vamos a ver qué pasa ahora. Ojalá que no. Porque está bueno que hayan este tipo de actividades. A ver, a ver, a ver, a ver qué otra cosita. El 19 se viene a... El 19 se viene a ver qué pasa ahora. El 19 se viene a ver qué pasa ahora. El 19 se viene a ver qué pasa ahora. El 19 se viene a ver qué pasa ahora.